Liturgia de las Horas Laudes Oración de la Mañana Jueves de la Séptima Semana de Pascua Señor, abre mis labios, y mi boca proclamará tu alabanza. Salmo Invitatorio Antífona A Cristo el Señor, que nos prometió el Espíritu Santo, vengan, adorémoslo. Aleluya. Vengan, aclamemos al Señor, demos vítores a la roca que nos salva, entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos. Porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses, tiene en su mano las cimas de la tierra, son suyas las cumbres de los montes, suyo es el mar, porque Él lo hizo, la tierra firme que modelaron sus manos. Vengan, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor, Creador nuestro, porque Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. Ojalá escuchen hoy su voz, no endurezcan el corazón como en Meribah, como el día de Masá en el desierto, cuando sus padres me pusieron a prueba y dudaron de mí, aunque habían visto mis obras. Durante cuarenta años, aquella generación me repugnó y dije, Es un pueblo de corazón extraviado, que no reconoce mi camino. Por eso he jurado en mi cólera, que no entrarán en mi descanso. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. A Cristo el Señor, que nos prometió el Espíritu Santo, vengan, adorémoslo. Aleluya. Igno. Contigo sube el mundo cuando subes, y al son de tu alegría matutina, nos alzamos los muertos de las tumbas, salvados respiramos vida pura, bebiendo de tus labios el Espíritu. Cuanto la lengua a proferir no alcanza, tu cuerpo nos lo dice, oh traspasado. Tu carne santa es luz de las estrellas, victoria de los hombres, fuego y brisa, y fuente bautismal, oh Jesucristo. Cuanto el amor humano sueña y quiere, en tu pecho, en tu médula, en tus llagas, vivo está, oh Jesús glorificado. En ti, Dios fuerte, hijo primogénito, callando el corazón lo gusta y siente. Lo que fue, lo que existe, lo que viene, lo que en el Padre es vida incorruptible. Tu cuerpo lo ha heredado y nos lo entrega. Tú nos haces presente la esperanza, tú que eres nuestro hermano para siempre. Cautivos de tu vuelo y exaltados, contigo hasta la diestra poderosa, al Padre y al Espíritu alabamos, como espigas que doblan la cabeza, los hijos de la iglesia te adoramos. Amén. Salmo 86 Antífona Cantaremos danzando, Jerusalén, ciudad de Dios, todas mis fuentes están en ti. Aleluya. Él la ha cimentado sobre el monte santo, y el Señor prefiere las puertas de Sion a todas las moradas de Jacob. ¿Qué preguntan glorioso para ti, ciudad de Dios? Contaré a Egipto y a Babilonia entre mis fieles. Filisteos, tirios y etíopes han nacido allí. Se dirá de Sion, uno por uno, todos han nacido en ella. El Altísimo en persona la ha fundado. El Señor escribirá en el registro de los pueblos, éste ha nacido allí, y cantarán mientras danzan, todas mis fuentes están en ti. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Cantaremos danzando, Jerusalén, ciudad de Dios, todas mis fuentes están en ti. Aleluya. Cántico de Isaías, Antífona. Como un pastor, el Señor ha reunido su rebaño. Aleluya. Miren, el Señor Dios llega con poder, y su brazo manda. Miren, viene con él su salario, y su recompensa lo precede. Como un pastor que apacienta el rebaño, su brazo lo reúne, toma en brazos los corderos, y hace recostar a las madres. ¿Quién ha medido a puñados el mar, o mensurado a palmos el cielo, o a cuartillos el polvo de la tierra? ¿Quién ha pesado en la balanza los montes, y en la báscula las colinas? ¿Quién ha medido el aliento del Señor? ¿Quién le ha sugerido su proyecto? ¿Con quién se aconsejó para entenderlo, para que le enseñara el camino exacto, para que le enseñara el saber, y le sugiriera el método inteligente? Miren, las naciones son gotas de un cubo, y valen lo que el polvillo de balanza. Miren, las islas pesan lo que un grano, el Líbano no basta para leña, sus fieras no bastan para el holocausto. En su presencia, las naciones todas, como si no existieran, son ante Él como nada y vacío. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Como un pastor, el Señor ha reunido su rebaño. Aleluya. Salmo 98 Antífona El Señor es grande en Sion, encumbrado sobre todos los pueblos. Aleluya. El Señor reina, tiemblen las naciones, sentado sobre querubines, vacile la tierra. El Señor es grande en Sion, encumbrado sobre todos los pueblos. Reconozcan tu nombre, grande y terrible. Él es santo. Reinas con poder y amas la justicia. Tú has establecido la rectitud. Tú administras la justicia y el derecho. Tú actúas en Jacob. Ensalcen al Señor, Dios nuestro. Póstrense ante el estrado de sus pies. Él es santo. Moisés y Aarón con sus sacerdotes. Samuel con los que invocan su nombre. Invocaban al Señor y Él respondía. Dios les hablaba desde la columna de nube. Oyeron sus mandatos y la ley que les dio. Señor Dios nuestro, Tú les respondías. Tú eras para ellos un Dios de perdón y un Dios vengador de sus maldades. Ensalcen al Señor Dios nuestro. Póstrense ante su monte santo. Santo es el Señor nuestro Dios. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor es grande en Sion, encumbrado sobre todos los pueblos. Aleluya. Lectura breve. Romanos capítulo 8. Si Cristo está en ustedes, aunque su cuerpo haya muerto por causa del pecado, el Espíritu tiene vida por la justificación. Y si el Espíritu de Aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en ustedes, el mismo que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos, vivificará también sus cuerpos mortales, por obra de su Espíritu, que habita en ustedes. Responsorio breve. El Señor ha resucitado del sepulcro. Aleluya, aleluya. El Señor ha resucitado del sepulcro. Aleluya, aleluya. El que por nosotros colgó del madero. Aleluya, aleluya. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. El Señor ha resucitado del sepulcro. Aleluya, aleluya. Cántico evangélico. Antífona. Vayan y sean los maestros de todas las naciones. Bautícenlas en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Aleluya. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David su siervo, según lo había predicho desde antiguo, por boca de sus santos profetas. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos, y de la mano de todos los que nos odian. Ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza, y el juramento que juró a nuestro padre Abraham. Para concedernos que, libras de temor, arrancados de la mano de los enemigos, los sirvamos con santidad y justicia, en su presencia todos nuestros días. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el Sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Vayan y sean los maestros de todas las naciones. Bautícenlas en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Aleluya. Preces Bendigamos a Cristo el Señor, por quien tenemos acceso al Padre en el Espíritu Santo, y supliquemosle, diciendo, Escúchanos, Señor Jesús. Envíanos tu Espíritu, el huésped deseado de las almas, y haz que nunca lo contristemos. Escúchanos, Señor Jesús. Tú que resucitaste de entre los muertos, y estás sentado a la derecha de Dios, intercede siempre por nosotros ante el Padre. Escúchanos, Señor Jesús. Haz que el Espíritu nos mantenga unidos a ti, para que ni la tribulación, ni la persecución, ni los peligros, nos separen nunca de tu amor. Escúchanos, Señor Jesús. Enséñanos a amarnos mutuamente, como tú nos amaste, para gloria de Dios. Escúchanos, Señor Jesús. Llenos de fe, invoquemos juntos al Padre, repitiendo la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Padre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Oración. Tu Espíritu, Señor, infunda en nosotros la fuerza de sus dones, para que nuestros pensamientos te sean gratos, y nuestra voluntad esté siempre sometida a la tuya. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes, y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompaña siempre. Amén. Amén. Amén.